Buenos días compañeros de SoftCab Barcelona y del mundo en general ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos la cuarta entrega de este serial en el cual hemos analizado diferentes tipos de varillas que conforman el núcleo de nuestras piezas buffer y foam hemos dado nuestra opinión de la varilla de fibra de vidrio, la de carbono, el tubo de PVC y ahora vamos a hablar sobre las cañas, las cañas de bambú principalmente y otros tipos de fibra vegetal Comunicaros que este vídeo se hizo de una sola tirada pero al salir 40 minutos de grabación decidí dividirlo en diferentes partes, 5 en concreto con el fin que fuera mucho más disfrutable Comentaros que esta es solamente nuestra opinión y que si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia o anécdota que habéis vosotros experimentado con alguna de estos tipos de varillas pues estaremos encantados de leeros los comentarios y si os gusta el trabajo que hacemos no dudéis en suscribiros, incluso de apoyarnos a través de Patreon sabemos que tenemos bastantes problemas de sonido estamos intentando solucionarlo paso a paso y a través de Patreon o a través de suscripciones y visualizaciones de este contenido podéis ayudarnos a seguir mejorando dicho eso, dentro vídeo ahora hablemos de las cañas antes hemos hablado un poquito sobre ellas pero ahora las cañas ese realmente es mi segundo material recomendado principalmente por motivos de precio por motivos de flexibilidad el cual es bastante limitado y a la vez por durabilidad realmente, y os voy a explicar este último punto más adelante es mi primero o mi segundo yo usualmente uso PVC o uso caña para fabricar mis piezas ciertamente recordad que estamos principalmente hablando de piezas de tipo buffer y algunas de tipo Juan no lo he comentado pero uno de los principales motivos por los que recomiendo usar varilla de fibra de vidrio en lugar de PVC es porque en comparación el grosor como podéis comprobar el PVC necesitará un conteoso grosor para soportar la estructura de la pieza entonces, salvo que no queréis piezas muy abotargadas usar varilla de fibra de vidrio la cual os quedará planita y es mucho más fácil si le ponéis esto aquí dentro como podéis comprobar os quedará como si la espada estuviera abotargada este sería otro de los motivos por los cuales recomendaría la varilla de fibra de vidrio frente al PVC por un tema estético hecho este pequeño inciso para mí la caña es el si no es el mejor material es el segundo mejor material junto al PVC quedando en tercer lugar la varilla de fibra de vidrio por lo que he comentado anteriormente recordad que aquí estamos mezclando no solamente durabilidad sino también usabilidad y precio y otros factores la caña tiene pero su truco tiene su magia seguramente muchos de vosotros viviréis cerca de zonas hídricas zonas fluviales y en el lado del río pues habrá cañares y diréis ostras pues me voy al río corto un par de cañas y con ello ya tengo la respuesta es no no lo hagáis porque no lo vais a conseguir del mismo modo que le pasa al PVC que hemos comentado anteriormente que el grosor de la pared interior es lo que nos va a garantizar una pieza que dure o que no dure y eso también implica en el peso si cogéis una de las cañas que principalmente crecen en nuestras vías fluviales vais a encontrar este tipo de caña que como podéis comprobar pues su pared es pequeñísima incluso esta caña es de tipo decorativa la he encontrado por aquí para enseñaros un poco el ejemplo lo cual va a hacer que se rompa es decir vais a hacer vuestro primer buffer o el que viene lo he hecho de caña tal y como me ha dicho como me ha dicho el de softcomo Barcelona y vais a dar el primer golpe y se os va a partir y os vais a decir ostras tanto trabajo para nada tantos materias para nada la respuesta concreta como siempre es depende porque habéis usado un tipo de caña que no debéis lo que tenéis que hacer no es coger la caña de la vía fluvial o atípica sino buscar bambú principalmente hay dos tipos de bambú que podéis recurrir el bambú chino y el bambú tailandés el bambú tailandés es uno que he descubierto recientemente y estoy muy satisfecho con él así que hablaré de él seguidamente primero empecemos con el bambú chino el bambú chino principalmente lo podéis encontrar en Gardens y ese se llama Tutor son unos bambús que se usan para plantarlos al lado de las matas de judías o similares para que la planta crezca por ella de modo que realmente es un artículo de jardinería ¿qué pasa con el bambú chino? que si bien su pared acostumbra ser bastante gruesa y si os sale una varilla buena pues os puede durar muchísimo tiempo el bambú tailandés tiene una pared mucho más gruesa notificaros que inicialmente yo hacía los buffers con caña porque en comparación con el pvc la caña es mucho más ligera que el pvc en orden de peso estaría pues la varilla de fibra de vidrio el pvc y luego la caña entonces claro como el pvc pesaba más en la mano pues empecé a usar cañas ¿qué pasa? primer punto usaba cañas de bambú chino lo cual hacía que estuvieran sujetas a rotura de forma mucho más fácil y en segundo lugar como podéis comprobar la caña de tutor que podéis encontrar en cualquier departamento de jardinería es más pequeña que el agujero del buffer de modo que cuando esto se mueve dentro con tantos golpes creo que ha quedado suficientemente claro romperá el buffer la espuma desde dentro y hará que vuestros buffers se rompan muy rápido así que por eso pasé a usar pvc porque al encajar de forma perfecta la varilla dentro del agujero no hay posibilidad entonces los golpes quedan mucho más absorbidos y lo cierto es que durante un largo tiempo dejé de usar la caña de bambú chino porque dije ostras esto no sirve esto se está rompiendo únicamente lo usaba para ponerla dentro del pvc para darle esta rigidez extra que necesitaba para las piezas más largas para los mandobles por ejemplo pero entonces en un evento en balague conocí a un chico que dijo ostras y has usado nunca bambú tailandés y digo ostras pues no nunca he usado bambú tailandés y bueno me trajo un par de piezas que él tenía y tranquilamente dos o tres compañeros se pusieron con la varilla a golpear el suelo que dices ostras y no la rompieron bueno al final sí que la rompieron pero digamos que tuvieron que golpear el suelo con alevosía prevención y fuerza lo cual os recomiendo que es bastante absurdo intentar hacer una prueba de dureza de una caña contra el suelo primero porque a todas nuestras armas estarán acolchadas y b no golpeamos el suelo ni rocas golpeamos a otras armas de espuma y golpeamos a carne de modo que no el testeo no sería tal pero lo digo os lo aseguro cogieron caña de bambú tailandés y se pusieron a golpear al suelo hasta que finalmente la rompieron pero aguantó mucho y les he visto y digo ostras pues voy a probar voy a darle una oportunidad a bambú tailandés llevo seis meses trabajando con él de momento no he tenido ninguna que solamente he tenido un contratiempo comparado con el bambú chino y es su grosor como podéis comprobar el grosor del bambú tailandés es muy superior a su aro interno es que casi es macizo incluso entonces incluso ante un bambú chino que también el grosor es mucho más grande en comparación a una caña fluvial de aquí de nuestros ríos tiene un grosor espectacular lo cual le da una resistencia muy grande evidentemente también le da un mayor peso pero gracias a este bambú he encontrado la posibilidad de hacer los famosos staff y q-tips que antes siempre se rompían con el bambú chino y hasta ahora estoy muy satisfecho con él lanzas por ejemplo también aquí podéis encontrar una aquí podéis encontrar una que como podéis comprobar pues cuesta mucho hacerla flectar y evidentemente esto si está hecho con varilla de fibra de vidrio pues tal vez aguantaría más pero pesaría muchísimo más y sería mucho más caro esta barra podemos hablar que vale dos euros entonces claro algo de este grosor para hacer piezas de este pues esto vale unos 20-25 euros y esto te sale por dos así que sale bastante a cuenta y bueno hasta aquí mi explicación personal y subjetiva de basada simplemente en mi experiencia haciendo craft de diferentes tipos como podéis comprobar por mis manos han pasado decenas o centenares de piezas lo he hecho todo tipo de experimentos y si bien como dice nuestro disclaimer estamos abiertos al descubrimiento y al cambio y a la evolución creo sin lugar a dudas que estamos delante de seguramente una de las mejores piezas para poder hacer nuestras armas en último lugar tendríamos la varilla de fibra de vidrio sobre todo recomendada para piezas FWAM con todo lo que he explicado en segundo lugar el PVC de este diámetro principalmente para piezas de tipo buffer o ya el más el más el más el más el más para piezas más grandes y por último lugar la varilla de bambú tailandés última anotación las varillas al ser producto natural su grosor cambia así que a veces os puede salir una varilla muy buena y a veces os puede salir un grupo de varillas horribles porque claro no podéis saber si esto dentro está roto o no lamentablemente no lo vais a saber hasta que lo uséis pero hasta el momento yo no he tenido ningún problema estamos hablando que por ejemplo esta de aquí como podéis comprobar tiene una grieta pero no se rompe no se rompe cosa que por ejemplo con esta no pasaría si al que salga la primera grieta ya se rompería y bueno eso es todo por hoy espero que haya sido de vuestro interés que os haya ayudado a mejorar vuestras habilidades de cremeteo y si tenéis cualquier duda idea sugerencia o comentario decís ostras pues yo he usado este material y también me ha ido bien pues lo compartáis y si no nos vemos en futuros vídeos un saludo bueno y aquí concluye nuestro vídeo esperamos que haya sido de vuestro interés y recordar si habéis vivido alguna experiencia tenéis alguna duda o consulta sobre varillas que queráis compartir con nosotros estaremos encantados de leeros en el cajón de comentarios y si os gusta el trabajo que hacemos no dudéis en suscribiros incluso de apoyarnos a través de Patreon sabemos que tenemos bastante problemas de sonido estamos intentando solucionarlo paso a paso y a través de Patreon o a través de suscripciones y visualizaciones de este contenido podéis ayudarnos a seguir mejorando muchas gracias por vernos y hasta la próxima ¡Muah! Gracias por ver el video.